Más cooperación económica para los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro es el compromiso que anunció el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su visita a El Salvador después de sostener una reunión con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele. En 2019 la Nación Azteca anunció que daría 30 millones de dólares al gobierno salvadoreño para la ejecución del programa Sembrando Vida. Para el recibimiento del mandatario mexicano se estableció un fuerte dispositivo de seguridad en el que cerraron calles aledañas a Casa Presidencial. Durante el encuentro entre los jefes de Estado se abordaron temas de interés para Centroamérica como la migración, el combate al narcotráfico entre otros. López Obrador llegó a El Salvador luego de su visita a Guatemala y según su agenda Honduras será el próximo país que visitará, posteriormente visitará Belice y por último Cuba. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com